Julieta Pollo se convirtió en una de las mujeres del momento y en las últimas horas se supo que la joven se sumaría al elenco de Hedders, el musical. Gracias a eso, pudimos verla bailando al ritmo de la icónica canción de la obra junto a Fernando Dente, director del show. La versión local de Hedders, el musical, tiene como fecha de estreno el sábado 1 de julio a las 17 en el porteño Teatro Ópera y cuenta con un elenco encabezado por Sophie Morandi, que encarnará a Hedder Chandler y Nico Di Pace en el rol de JD. Una foto de chiquita que enterneció a sus fans a raíz de este mágico encuentre en el que Julieta Pollo bailó junto a uno de sus ídolos, la joven decidió compartir una fotografía que sacó del baúl de los recuerdos. Se trata de una imagen tomada hace más de 10 años cuando la obra Casi Normales se encontraba en cartelera. Allí se puede ver a la ex gran hermano junto a Matías Meyer, que interpretaba a Gabriel y a Fernando Dente quien se encontraba en la piel de Henry. Julieta Pollo publicó dicha fotografía en su cuenta de Instagram y le dedicó un sentido mensaje al conductor de Noche al Dente. Siempre te admiré, escribió la modelo y bailarina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!